Acabamos de culminar una reunión que tenemos con el equipo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en conjunto con FIFE Joven. Esta actividad en realidad se genera luego de algunas actividades que veníamos teniendo con FIFE, con diferentes comisiones de FIFE. Este ministerio viene trabajando con FIFE desde que arrancó la gestión del gobernador Omar Perotti y en esta oportunidad lo que hicimos fue intercambiar. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático tiene muchos funcionarios jóvenes en diferentes cargos y quisimos poner a disposición los diferentes ejes de trabajo que venimos llevando y que lógicamente FIFE Joven interactuar permanentemente también con nosotros en esto de discutir la producción sostenible. Creemos y estamos convencidos que este trabajo lo tenemos que hacer en conjunto y la verdad que nos pareció una iniciativa interesante de poder intercambiar. Hay mucha variedad de edades, muchas iniciativas y también muchos cambios por delante que sabemos que lo vamos a poder llevar adelante no solamente del Estado sino interactuando con diferentes instituciones y en esta oportunidad con FIFE Joven. Muy interesante que veníamos planificando hace mucho desde el Espacio Joven de la Federación de Santa Fe porque la cuestión ambiental es un tema que nos ocupa, que nos convoca y que nosotros sentimos. Siempre hablamos de una doble vía, nosotros entendemos la cuestión productiva con un enfoque ambiental y obviamente la cuestión ambiental con un enfoque productivo. Nos dejan muchas cosas, lo más importante es refrendar eso que decía la Ministra del canal de diálogo, la posibilidad de interactuar entre la cartera ambiental y el sector privado como protagonista de la cuestión productiva que obviamente va a redundar en beneficios para la comunidad que es lo que nosotros queremos como industriales y como ciudadanos. Como institución, como espacio dentro de la institución, como FIFE Joven nos permite encontrar puntos de trabajo en los cuales debemos profundizar que dentro de la Federación en general, no solo dentro de nuestro espacio vean sobre qué trabajamos y creemos que por ahí por una cuestión generacional porque estamos más involucrados en la parte del medio ambiente creemos que podemos ser líderes dentro de la Federación para poder impulsar eso en términos generales y que no se vea como algo inalcanzable o algo que está lejísimo sino que es algo que tenemos que atacar de manera urgente, de manera responsable y todos tenemos una forma de sumar un granito de arena. A partir de ahí las distintas políticas que se puedan generar teniendo esto en cuenta.